¡Recibimos con un fuerte aplauso a la mesa de desayunos Lópezito! ¡Bienvenido nuevamente! ¿Cómo andás Lópezito? Nos recibimos. ¿Sí? Sí, espectacular. Espectacular, contento, con proyectos, haciendo cosas. Decía, con nietos, con familia, con... Si me quejo, me quejo de lleno. ¿Y cómo transitó americano todos estos meses de pandemia? Sobre todo López, mucho más resguardado que de costumbre. Los primeros días con un miedo increíble, con mucha incertidumbre. Cada vez que los veía a ustedes y a todos los colegas, los que tienen problemas renales, los que tienen problemas cardíacos, los que tienen... Digo, no salgo. Primero con mucho, mucho miedo, mucho temor. Y después es como que te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando. Lo que pasa es que los ámbitos donde en general nosotros nos movemos con el equipo son ámbitos abiertos. A la aire libre, claro. A la aire libre. Claro. Entonces es totalmente diferente. Hace unos días estuvimos en... Hice un viaje muy loco. Hicimos Montevideo, Río Negro, Paisandú, Montevideo otra vez en el mismo día porque había que estar acá de noche. Y pudimos hacer un tema que a mí me interesa mucho, que es la mujer. Ahora la mujer en el campo. La mujer trabajando en el campo. Uno conoce la mujer tradicionalmente junto a su marido, los gurises, criandú, en el ámbito rural. Claro. Pero ¿cuáles son las opciones de trabajo? ¿Ah? Porque uno veía por el lado de que en agronomía ya casi son números parejos, chicas y chicos. En veterinaria creo que ya hay más muchachas que muchachos. Más mujeres que hombres. Pero ¿y en otros oficios? Porque claro, no te lo imaginás con oficios que tengan que hacer fuerza física, ¿no? Y me encontré con el tema de la forestación y el redescubrimiento de las posibilidades. Y chicas de 22, 23 años que eran cajeras en un súper o que hacían un catering, que trabajaban en una empresa de catering manejando las forwarders, que son esas máquinas enormes. Tremenda. Todo con tu computadora, cabina calefaccional. Y más bien que tenés las prevenciones del caso cuando llegás. Te presentás y esto. Pero después es el aire libre. Entonces teniendo la distancia del caso ya está con ese alcance. ¿Sigue manteniéndose ese éxodo de jóvenes hacia Montevideo, hacia la capital? ¿O ya crees que no tanto? Si el país le diera la posibilidad a la mayoría de los burices que vienen a Estuviera a Montevideo, de volver a su lugar y tener las mismas posibilidades después de desarrollo, se iban. Todos. Veniste, formás. Pero ya hay muchas posibilidades. Nosotros el domingo presentábamos un informe sobre burices de UTEC de Rivera, que es una maravilla de maravillas, hablando de la nueva inteligencia, de la megatrónica, todo ese lenguaje que uno tiene que aprender. Y estás hablando de Rivera. Igual la descentralización de la universidad es un tema de Bede. Sí, de toda la vida. De toda la vida. Es decir, toda la descentralización del país. Porque seguimos siendo 1.500.000, 1.600.000 en Montevideo, otra millonada en Canelones, Paldonado, Colonia, y está. Es decir, yo a veces me pregunto, ¿por qué en pueblos pequeños, que tienen todas las posibilidades, no invitamos a los locales que se han tenido que venir, que están jubilados, viviendo de repente acá en Montevideo, a irse a sus lugares de nacimiento? Yo creo que el proyecto de la descentralización del país, tarde o temprano se va a dar. Este es un país vacío. Vacío, vacío, vacío. La gente está en la periferia del país. De repente la pandemia y todo lo que ha pasado, el teletrabajo y la búsqueda de países de la región, de vivir en Uruguay y en otros lugares, puede ser una oportunidad. Sí, sí, mirá, yo tengo una... El otro día hicimos dos jornadas. Nosotros en general salimos dos días a la semana. Ahora les voy a contar una... Un día hicimos 300 años de historia con tres personajes de 100 años y explico cada uno. El mismo día me tocaron. Tres mujeres además, las tres centenarias. Y al otro día me tocó Flores. Descubro que no pagás boleto en el transporte público, no pagás boleto, que lo que hay de delincuencia y esto es mínimo, que no hay gente durmiendo en la calle y que no hay asentamientos. Mirá, Flores es chiquito. Bueno, puede ser un barrio de Montevideo, 20, 30 mil personas, pero es un buen ejemplo. Y allí nos quedamos en un hotel que se llama Maxim. La propia historia del hotel es increíble porque lo hizo un español que venía, compraba coches antiguos. Acá son todavía baratos, los refaccionás, los vendés en Europa. Haces un cambio magnífico. Y seguimos teniendo en ese mercado una posibilidad magnífica. Claro, tenés que tener los contactos, todo esto. Buah, ese hombre, por distintas razones, primero hace un hotel que se llama Maxim, que vos lo ves, está en una esquina, 40 habitaciones, pero parece hecho en el 1890 hasta el 1920. Pero no, está hecho ahora, donde vos en cada habitación ponés tu ropa en una bolsa que te dan y desde todas las habitaciones va a llegar al ducto donde te van a lavar esa ropa. Pues esto lo hicieron hace años ya. Ese hombre, por distintas razones, se va y lo compran dos chicos de flores, entre ellos un contador menor de 40 años y un socio. Y vos fíjate que tiene el hotel lleno toda la semana, toda la semana, es un hotel cuatro estrellas, comes estupendamente bien, la pasás estupendamente bien. Y los fines de semana no había nadie. Entonces, ¿qué hicieron? Un proyecto público-privado para la Reserva Talich, que en principio eran 800.000 dólares de inversión, se le fue a un millón y medio, pero este es audio, este es audio mismo que viene, el anterior y el próximo, cuando sea, no hay habitaciones disponibles. En ese hotel y en ningún hotel de Trinidad. Les doy un dato. En un año, Parque Talich no pagabas la entrada. Es una reserva natural maravillosa, pero yo algo conozco del mundo, no es África, no son las reservas naturales, pero es una reserva natural maravillosa, donde lo pasás estupendamente bien, con todos los cuidados del caso, y la gente no pagaba la entrada. Y en este país, si vos haces algo, no pagas la entrada, y después cobras cinco pesos, ¡ah, no! Pero que cobran cinco pesos. Claro, tal cual. Después entras y toman 200 cervezas, pero la entrada no. ¿Por qué crees el éxito de Americano? ¿Es justamente por eso, por ir en búsqueda de estas historias que de repente no las conoceríamos? Sí. Sí, yo creo que... Es difícil, ¿viste? Yo creo que una cantidad de gente... El éxito y la permanencia, ¿no? Durante tanto tiempo. 30 años, ¿no? Sí. Yo creo, entre otras cosas, me parece que... Porque a mí me apasiona aprender todos los días algo. Todos los días, cada minuto. Tengo a la misma... Al revés, creo que ahora me... Yo si pudiera estudiar cosas, ¿viste? Quiero aprender mejor inglés. A los 73 años. Porque a veces necesito comunicarme en ese idioma y no quiero necesitar de mi nieta. Es decir, me gustaría yo hacerlo. Pero cada cosa que me explican, yo quiero que me expliquen bien. Sí, como esto que nos contabas del hotel, ¿no? Hay veces que vos vas en busca de las historias, pero dices que las historias te encuentran a vos. Claro, lo que pasa es que yo hablo todo el día, pregunto todo el día, llego y le pregunto a todo el mundo cómo anda, qué está haciendo, viene gente, no viene gente. Es como un espíritu de investigación periodística permanente. Te arredondé ese cuentito. En definitiva, la gente de Flores no paga la entrada, vas con tu recibo de UTE y te dan una tarjeta plástica con la cual vas a entrar a la reserva sin pagar. Con la cédula. ¿Correcto? Pagan los de afuera. 200 pesos la entrada. En un año se vendieron 180 mil entradas. Puedes decir si en este país algo, lo que sea, que vendió 180 mil entradas es muchísima gente. Es muchísima gente. Y eso fue un muchacho, un contador que vino a estudiar en Montevideo, que era allá, armó pareja, volvieron a su pago. El hombre me cuenta si podía haber ido, tenía un contrato con el City para irse a Nueva York y iban a tener hijos. Dijo, no, Nueva York, chiquitos, no, Trinidad. Pues sí, está loco, ¿no? Porque si pensás en la vida con una resultancia económica, éxito profesional, no te vas a Trinidad. Entre Trinidad y Nueva York hay un largo trecho. Realiza lo más importante. Es feliz, está realizado en todo sentido. Por eso, vuelven a sus pagos. Yo creo que cada vez más, creo que cada vez más la gente está buscando estos lugares. El tema es tener una oportunidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero también con esto de que estás conectado permanentemente, si en el baile al lado cambió esta posibilidad. Estas mujeres en esta entrevista que dijiste de las centenarias que una de ellas es italiana, puede ser, que te enseñó a bailar el vals. Sí, no solo eso. Me dijo que yo bailaba antiguo. Tiene 105 años. Para mí es uno de los casos tal vez únicos en el mundo de longevidad. La ves, tiene la piel perfecta, vive sola, la atiende a una chica, van los hijos todo el día, pero ella no, a las 6, 7 de la tarde quiere estar sola. Y recuerda, la guerra, la crianza de los hijos en Italia. Es una historia divina porque que el comendador de ese pueblo era el comendatore Pernigotti. Pernigotti, ¿te suena, no? Sí, claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, su esposo lo tienen retenido en Albania durante dos años en un campo de concentración. La historia es brutal. La cuestión es que viene Pernigotti al Uruguay, el señor Pernigotti, y trae a este señor que era su chofer allá en Italia. Con él viene esta Tana que realiza todo el ciclo de Pernigotti porque Pernigotti después cerró. Ellos decoraban los juegos de Pascua, bueno, ahí me cuentan mil historias y ella sigue tan capante con 105, pero viste cuando alguien vos lo encontrás primero no tenés que gritar para hablarle, te sigue la conversación en forma brillante y al final me dice no querés bailar un balse conmigo. Ay, qué divina. Y le digo ¿Quién pone la música? Ah, ella, la chica que la acompaña durante el día con el celu le pone la música que ella quiere escuchar y la saca a bailar. Yo, bien, y de repente vos sabés que me dice vos baila antiguo. Baila antiguo. Yo le daba viste se me rompe y decía claro 105 años y Dios me cambió de posición me agarró ella la cintura pero me pegó un saque y me sacó bailando para la izquierda que es dificilísimo en el tema yo por lo menos para la derecha no tengo nada más complicado. Y después nada, hace gimnasia antes de irse a dormir se pega un baño y se va a la cama. 105. 105. Qué cosa linda. Y el mismo día perdóname hice una de 102 la maestra que me contó toda la historia de San Fernando de Maldonado calles de barro los carros se acuerda absolutamente de todo y terminaba con una señora una nena de 97 en Solís de Mataojo que fue muy amiga de Eduardo Fabini los chismes que me contó de Eduardo Fabini de las relaciones con su mujer de que era bandido y que claro ya la encontré con 97 y ella había sido a los 15 la reina del carnaval de Solís de Mataojo y tenía la foto ay qué divina no no una historia qué maravilla qué divina así como esas mil historias además a lo largo de 30 años vos sabés que yo me quedé enganchado con el tema del baile porque sos especialista con el tema del baile bailando conociste a tu señora también esa anécdota es maravillosa eso está barro además bailando cosas folclóricas de América claro a mí me encantaba la danza gallega primero después la danza folclórica de acá y de toda América y coordinaba dirigía allí un grupo donde nos encontrábamos muchachas y muchachos de distintos países que venían a estudiar acá bolivianos que venían a estudiar muchos bolivianos muchos peruanos sobre todo medicina y tienen sus peñas sus cuestiones y ahí habíamos hecho un ámbito donde el peruano le enseñaba al boliviano el boliviano el ecuatoriano el ecuatoriano el tal y yo que coordinaba todo aquello y entre otras personas llegó un día la que fue después mi señora teníamos ahí 18 19 18 años era en el sótano del Erwiscul Positos esa casona muy vieja que acaban de cerrar creo ese colegio sí el colegio sí ahí en el sótano y estaba mi señora en aquel momento una chica más de ahí del grupo en este caso era la la diablada de Oruro son los carnavales de Oruro y yo iba a ser uno de los personajes que era el arcángel San Gabriel bueno yo voy a bailar y estaba ahí al lado y algo que me agarra la mano así me dice conmigo quedó sellada que a partir de ahí sí a partir de ahí lo conocí el nombre entonces ahí empezamos hace 55 años Lópezito recién nos contabas a nivel profesional cómo te agarró la pandemia a nivel familiar porque además sos abuelo y soy muy familiar sos muy familiar cómo cómo complico el tema y que los primeros días no tanto pero yo te digo la verdad a la semana uno de mis nietos el nieto mayor como trabaja en la zona vive con nosotros y las otras dos nietas estudiando en Montevideo una ya profesional la otra está haciendo traductorado está en su primer año de facultad queda allá en Paisandú mi hija mi yerno y Juan Aparicio el chico pero ya tiene 16 este y nos agarró que hasta mi nieto mayor este se fue a vivir con las hermanas por como él trabaja día a día tenía miedo de salir y entrar y es horrible horrible cómo no vas a vivir conmigo si vivís conmigo tiene que ver que entre que salga nos cuidamos no no porque esto porque aquí porque allá y creo que o sea a los 20 días más o menos planificamos un asado de mediodía y vino y dijimos si las prevenciones del caso no damos un abrazo sinceramente yo me cuido todo lo que me puedo cuidar pero no voy a hacer que se me enferme el corazón y ahora se te va de viaje una de tus nietas María un máster un máster en Barcelona los cuatro son divinos son re estudiosos son y estás en eso de que es divino que se te vaya y bueno más bien pero yo soy de una generación que pensé siempre que mis hijos se quedan en casa que mis nietos se quedan en casa ¿qué? no cada uno hace su vida y son felices son muy inteligentes son muy trabajadores y notás que son que es gente feliz con todos los temas de cada uno ni que hablar obvio por supuesto lo que me obligará antes del año a ir yo a Barcelona claro aparte de Asturias por supuesto pero tendré que ir no conozco Barcelona de las zonas que no conozco de España así que tendré que ir ¿y cómo te llevas con el tema de las redes sociales? porque sos muy buen comunicador en televisión en radio pero videollamada Zoom todo eso no cuando tengo que hacerlo los hago pero el primer Zoom con la familia unos en Paisandú otros en Positos y nosotros en Carrasco donde vivimos fue un desastre porque a mí nos decían me ponen nervioso porque me dicen no Tata no es así tocá tal cosa Tata tranquilízate ahora andá por este lado y tocá tal cosa y salíamos con mi mujer de costado o no salíamos y salía la voz o salíamos y no salía la voz no no te juro que es un es práctica es práctica a ser práctica yo no en general no tengo reuniones por Zoom y eso creo que el Twitter lo atiende exclusivamente mi nieto mayor y después otra gente del equipo atiende Facebook y todo eso yo nunca voy invicto con 73 años nunca contesté un Twitter nunca porque además esa fue la condición yo si tengo ganas de decirte algo te lo digo vos lo acomodás tipo Twitter pero no me digas jamás lo que contestan a favor o en contra o lo que sea no no tengo ni idea no 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 y nunca tuve una chequera por ejemplo y vivo exactamente igual por tanto hay una cantidad de cosas que no uno si te realizás sin esas cosas yo que sé y te puedo realizar son elecciones de vida nada más me parece brillante esas posibilidades que hoy tiene la humanidad para comunicarse es una maravilla de maravillas son cosas que vos no las necesitas y seguís siendo feliz así que tal cual es decir trato de que yo soy del tiempo también de leer a Marshall McLuhan que me acuerdo un libro que a mí me marcó mucho que decía el medio es el masaje no el medio es el mensaje y la tapa era una mano que te estaba haciendo así en la oreja entonces yo quiero pensar por mí mismo recibo toda la info que estoy del otro pero después trato de hacerme yo la cuestión y vivir enojado por cosas que diga otro no para qué no me acomoda en nada no me da nada Lópezito americano los domingos arranca el domingo de mañana y el domingo para americano sí ahora tienen que preparar el mate antes preparaban el almuerzo ahora el mate preparan el mate no yo creo que hay un común ahora dicen los políticos hablan de núcleos duros seguidores y esto yo creo que hay un núcleo duro de americano que si va a las 4 de la mañana los hinchas esos están siempre y los otros tenés que que ver lo que pasa es que americano va por un lugar que tiene su propia agenda no es que no me importa lo que pase hoy o lo que pase en el mundo acá en Uruguay o en el mundo yo voy como americano va por otra temática yo creo que eso es lo que busca la gente a temporal a temporal totalmente hay un programa yo no me acuerdo ahora quién era en el canal de Estados Unidos además era no había traducción al español porque yo tenía idea de cómo era que a mí también siempre me apasionó era un señor que llegaba a un pueblo pedía una guía una producción te podés imaginar donde todo parecía normal y casual nada era casual todo estaba requete estudiado una producción iba a un pueblito como si iba yo que sé no sé a Chapicuy entonces pedía la guía del pueblo la guía telefónica abría una página cualquiera y hacía pic acá donde le caía el dedo hacía una llamada soy fuliano de tal me gustaría conocer su vida sí o no si le decía que no llamaba a otro ah sí me encantaría allá ibas a casa y le contaba una historia entonces él decía que cualquiera puede aportarte una historia por supuesto y yo creo que por ese lado va americano sin duda Topecito un placer enorme recibirte la verdad como siempre ya no sé qué hablar hablar y hablar no pero eso es un libro pero también para eso es un libro pero claro no bueno está bien pero en fin uno disfruta la cocinera aquí tenemos a nuestra catita ni la miro porque la pregunta que voy a hacer la cara de catita ¿cómo se hacen los alcauciles? vos sabés que yo soy yo soy un cocinero modestino pero me apasiona la cocina nunca no logra ni siquiera ni siquiera me animé los miro y vos ponés excelente es que no tenemos costumbre nosotros con los alcauciles son tan ricos están ahora ahora es el momento porque es muy cortito yo te voy a pasar unos piques Lópezito y si no lo pones así como nosotros te quedan muy bien te quedan muy bien gracias Lópezito ¿son felices? sí por supuesto que sí siempre las hago felices las hago reír pregúntale a Lú cómo está pregúntale a Lú cómo está placer muy bien en esto de los qué pena que no sea de chismes no, no ¿con qué necesidad? ¿con qué necesidad? alguien me dijo o me comentó ¿con qué necesidad? ¿qué? ay qué miedo ¿qué? eso que estabas muy feliz ahí está mira que sí, te juro te juro te juro ¿quién? ¿quién? contá todo no, no no pero lo que pasa es que sabían que venía claro es por eso y dice ¿te animás a preguntarle al aire? no, le digo no le pregunto de ninguna manera vamos a con la mirada mirame bien en la mirada está tú sí andás muy bien fuerte aplauso para Lópezito gracias Lópezito nos vamos al móvil con Cami Cami te vemos te escuchamos así es amigos yo les anticipaba que hoy teníamos un móvil muy